Baila Bamba Soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Para subir el cielo, para subir el cielo se necesita una escala de grande Una escala de grande y otra chiquita y arriba, y arriba Baila Bamba Yo no soy marinero, hoy no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila Bamba Baila Bamba Yo no soy marinero, hoy no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba